...extensa y de muy buenos equipos, porque la verdad me ha tocado jugar en muy buenos equipos y sobre todo de jugar en varios equipos grandes, de Uruguay, de Chile, así que de Argentina también y bueno, te da la posibilidad de ver el fútbol, de haber estado en equipos grandes y me da la posibilidad de saber lo que se necesita para estar en un equipo grande como Barcelona y la verdad que muy contentos, un lugar donde hacía mucho tiempo que queríamos venir porque necesitamos también volver a estar en un equipo grande después que estuvimos en Peñarol te acostumbras a la presión constante y nos gusta, la aceptamos y nos hace feliz estar en una gran institución Pregunté a algunos compañeros, colegas uruguayos, cómo se maneja Leonardo Ramos y me decía, bueno, él es especialista para manejar grupos y también es bastante calentón incluso más efusivo que Almada, si es más efusivo que Almada, oiga, entra a la cancha usted Sí, en el campo de juego soy... le contaba a tu colega recién difícilmente me encuentren sentado en el banquillo, no soy entrenador que esté sentado porque me parece que el entrenador que está sentado no transmite ciertas cosas que el jugador de afuera necesita tenerla. Nos basamos mucho en el ir y vuelta con el jugador obviamente sin perder el respeto hay una línea de ambas partes ni nosotros falta el respeto, ni ellos tampoco a nosotros pero sí tenemos necesidad de ser como una familia y en base a eso hay familias como todas que hay reglas, hay rezongos, hay retos hay caricias, porque creo que también debe pasar así y nos basamos muchísimo en eso después sí en el campo de juego y en los entrenamientos soy muy estricto con lo que se puede hacer pero siempre teniendo en cuenta que en el día de hoy si vos no entrenás al 100% es muy difícil ¿Usted es de pasar revistas a las concentraciones de los jugadores de pronto? ¿De ir por las habitaciones? ¿O de pronto caerles a la casa, darles una vuelta, algún tipo de visita domiciliaria? Eso me suena a un estado policial, digamos confiamos mucho en el jugador y esto se los dije a los jugadores y también por eso se los comento a ustedes cada uno se pone y se quita del equipo en cómo entrene cómo se cuide y cómo juegue los partidos cuando los tiene que jugar ¿Almad, qué le transmitió a este plantel? Bien, con Guillermo ya sabíamos a dónde veníamos habíamos hablado un par de veces aún hoy en algún momento hemos tenido alguna conversación pero bueno, como digo yo cada loco con su tema y la realidad es que Guillermo hizo cosas muy importantes por el club hoy nos toca estar a nosotros y obviamente la idea que necesitamos nosotros es que por suerte ya se vieron algunas cosas del partido anterior ir poniendo cosas nuestras en el equipo ¿Le agradó el rendimiento de Barcelona del partido contra Delfín? mucho y sobre todo el primer tiempo se nos notó un equipo intenso para la recuperación intenso para jugar intenso para levantar un resultado contra un equipo que es duro y nunca bajó esa intensidad en ningún momento del partido y eso fue lo que le posibilitó terminar jugando como jugó y yo creo que dando una muestra de fútbol muy buena ¿De lo que vio? ¿Qué se puede corregir? siempre hay cosas para corregir hasta en los mejores equipos del mundo seguramente en el día a día y en los partidos tenés muchas cosas para corregir entonces somos muy obsesivos con ese tema tratamos de no dejar nada librado al azar y en eso entra la posibilidad de brindarle al jugador armas que lo ayuden a resolver algunos problemas y después obviamente a nosotros a nivel personal algunas cosas que nos ayudan también para atacar puntos que nosotros creemos que están débiles El profe Almada es una persona muy obsesiva con las transiciones rápidas y atacar permanentemente por las bandas ¿Es partidario usted de este tipo de política? Sí, obviamente que sí lo único que nos diferencia con con el equipo anterior es que tratamos de llegar al arco con más intensidad y más volumen de juego sí que obviamente las transiciones nos gustan ustedes lo vieron en el entrenamiento hoy las transiciones que hicimos pero siempre es un tema de un poco más de posesión de pelota obviamente que hay que tener siempre las dos cosas la tenencia de la pelota y en algún momento tener la explosión necesaria para poder llegar al ataque El interino José Gavica manifestó de que a este equipo también le falta remate de media distancia y eso es un arma que sirve para abrir cuando las defensas también están muy sólidas Sí, seguramente de todas maneras en el día en el fútbol de hoy solo en Europa vos ves que hay equipos que rematan mucho desde afuera del área yo creo que es una cuestión a nivel cultural de nuestra zona de América se hacen más goles en base a la operación y no tanto desde afuera ¿Por qué? porque hay muchos equipos en Europa que se te cierran y son muchos jugadores y la única manera de romper esas barreras es con remate desde afuera Profe, entrando al tema del equipo de fútbol de particularmente algunos jugadores ¿Qué pasa con Darío Aymar? ¿Está lesionado? ¿Por decisión técnica el partido contra Mineros no saltó como titular? No, una decisión nuestra él venía de algunas molestias que tenía y siempre la decisión es de quién juega y quién no obviamente es nuestra Él está digamos que bien físicamente pero lo del partido pasado fue una determinación del cuerpo técnico Sí, sí, obviamente siempre las decisiones son del cuerpo técnico siempre para bien o para mal siempre vamos a poner la cara porque los que estamos adelante del equipo somos nosotros y los que tomamos las decisiones de quién juega y quién no siempre teniendo en cuenta lo que dijimos antes que necesitamos que todos los jugadores estén aptos para poder jugar la decisión de quiénes son son los que entran los que están en el banco y los que quedan afuera siempre es una decisión nuestra En ese mismo orden sin el afán de hurgar demasiado ¿lo de Frickson Erazo también por decisión técnica o él no está bien en alguna otra parte ya sea física o técnica? Es parte del conocimiento nosotros con esto creo que hace hoy justamente una semana que estamos y es parte del conocimiento siempre los digo a ustedes porque ya se lo he dicho a ellos también todos los jugadores se ponen y se sacan no sólo por lo que juegan sino por lo que entrenan también así que después está en cada uno sentir si es titulor o no según lo que pueda brindarnos a nosotros Ustedes revisaron muchos videos particularmente de aquel Barcelona de la Copa Libertadores del 2017 Nosotros miramos varios partidos de Barcelona no solamente la de ese equipo como también hemos visto antes de venir cuando estábamos en alguna tratativa el del partido anterior y el del partido siguiente porque son cosas que necesita cualquier cuerpo técnico ¿Cuacho Vera cómo terminó ayer? Le molesta bastante en principio bueno hay que ver cómo termina el desenlace de la lesión pero sí que por unos días no lo vamos a tener con nosotros trabajando ¿Su experiencia qué le dice? ¿Hay una molestia mayúscula? ¿Alguna lesión de pronto que pueda aparecer? Yo creo que sí por la forma en cómo cae él y por el dolor que siente puede llegar a tener pero sería una falta de respeto opinar de algo que para eso hay un profesional en adelante y obviamente él es el que lo dirá ¿no? Se lo preguntaba porque usted es el EFE Grupo y por ahí se escuchó que podría haber sido un desgarre puede ser pero sí son cuestiones de fútbol ¿no? Son lesiones que siempre están a la orden del día y te puede pasar en cualquier momento El fútbol es un deporte de contacto y las lesiones se pueden presentar los jugadores hábiles también pueden ser víctimas de las infracciones Profe ya está recuperado Óscar Estupiñán tiene Ángelo Quiñones y tiene a Leonardo Campana de pronto por ahí vemos que el fútbol uruguayo tiene este tipo de recambios generacionales y sobre todo si un jugador hubiese venido quedando campeón y goleador de un torneo por ahí tiene regularidad ¿cómo lo ha observado usted? Los tres están en un nivel muy bueno Óscar recién se metió ayer en el trabajo que realizamos en la práctica de fútbol y hoy en el trabajo de hoy venía con el tema del tobillo que lo traía un poco molesto lo vamos a ir llevando sobre la marcha y si creemos que puede estar para el fin de semana que viene lo pondremos o estará en el plantel eso va a depender insisto de lo que nosotros querramos para el equipo y lo que él ofrezca en los entrenamientos también Leo es un jugador joven con un futuro enorme y es eso es joven y tiene que seguir aprendiendo un montón de cosas y después tenemos a Angelo que está en un momento también muy bueno así que lo importante es que tenemos el poder de de tener un recambio cuando cuando se necesite ¿no? con jugadores que juegan en el mismo lugar pero con distintas distintas formas de jugar también ¿no? Profe conversábamos con el profesor Rubén Valenzuela acá en una de esas charlas en una de esas tertulias y él manifestaba de que el campeonato ecuatoriano es sumamente difícil porque dos veces a la semana hay que ir a la altura sí bueno es cuestión del país eso no se puede no se puede iludir y lo mismo que le comentó un colega tuyo ahí esa es una palabra que nosotros tratamos de no usarla nunca porque solamente nombrarla atrae otro tipo de cosas ¿no? el pensar de que uno se puede sentir disminuido por varias cosas entonces lo que sí tratamos es de trabajar sobre eso seguramente lo más importante en esos lugares es mucha tenencia de balón y eso es lo que estamos trabajando solamente viene hasta fin de temporada tiene su contrato firmado con Barcelona sí, sí bueno la idea es se firmó porque ahí en ese momento termina la presidencia de Pancho Ceballos pero la idea nuestra obviamente es tratar de quedarnos más tiempo aquí ¿fue muy difícil seducirlo ustedes como cuerpo técnico que vengan solamente por el periodo que faltaba este año? no y eso demuestra las ganas que teníamos de venir al club sinceramente hacía mucho tiempo que nosotros queríamos volver a un equipo grande mucho tiempo no porque en realidad estuvimos hace 6 meses en un equipo grande en Peñarol 8 meses perdón pero después que te acostumbras de mi carrera como futbolista haber jugado en un equipo grande y después como te acostumbras como entrenador a dirigir un equipo grande ir a otro equipo es mucho más difícil entonces el cuerpo técnico tenía una necesidad de trabajar en un equipo grande y no lo dudamos ni un segundo esta es la realidad teníamos alguna chance de ir a un equipo de segunda de España habíamos tenido chance de volver a Arabia también teníamos el día que yo hablo con Pancho por teléfono estaba yendo a Buenos Aires a tener una reunión con el presidente de Huracán o sea que opciones teníamos y nos decidimos por este club porque obviamente por lo que te dije recién queríamos estar en un club grande en un club que nos obligue a estar continuamente pendientes de ser campeón y el reto es hermoso Damián Díaz para cuánto tiempo tendría cómo está ese último proceso último tramo de la recuperación yo creo que ya está en el último tramo va a tener que empezar a meterse un poco más en los trabajos con pelota lo mismo que Mati aunque Mati tiene Matías Ollola es totalmente distinto a lo de Kitu pero vamos a ir apurando lo de bueno no apurando sino que acelerando el momento de que puedan jugar y el proceso sin desesperarnos y sin obligar al jugador y al cuerpo médico a tomar pasos que después nos den la posibilidad de arrepentirnos ¿no? Usted lo tuvo en los primeros meses a Fidel Martínez en el equipo de Peñarol y a lo mejor no estuvo en un nivel óptimo y hoy se lo encuentra acá como goleador dos chances dos chances dos partes en Peñarol cuando Fidel llega a Peñarol se transforma rápidamente en un jugador muy querido por la gente tuvo partidos muy buenos y tuvo la suerte de marcar un gran gol en un clásico contra Nacional casi de mitad de campo eso lo transformó en un jugador muy importante para el club después Fidel tuvo una lesión y ya después no pudo volver a su nivel pero había arrancado de una manera muy buena y está demostrando ahora mismo lo que es hoy se lo encuentra Fidel en ese nivel y como goleador de Barcelona muy bien un nivel altísimo un nivel altísimo que no solamente hace goles sino que hace hacer goles también a los compañeros lo encontró a Martínez como una especie de delantero casi que centro delantero hoy un poco más retrasado por una banda lo va a utilizar en esa misma posición o de pronto va a trocarlo en la parte ofensiva todos los jugadores vamos a tenerlo siempre tratar de no sacarlos de su hábitat natural pero tenemos una variedad de jugadores bastante importantes Profe estaba escuchando y viendo también una entrevista que le hacían sobre la capitanía a lo mejor se lo han preguntado pero creo que creía que debía trasladarle nuevamente aquello que dice que no le agrada mucho que el arquero sea el capitán y vuelvo a decir lo que dije el otro día no es que la cinta de capitán sea algo sí que es importante pero muchas veces hay jugadores que no tienen la cinta de capitán y son mucho más importantes que el capitán sí lo que dije y lo sigo sosteniendo normalmente en nuestros equipos no le damos la cinta de capitán al arquero no porque no tenga condiciones sino que por ahí en algún momento del partido si hay una discusión en el córner del otro equipo no va a cruzar todo el campo para ir a protestar o hablar con el árbitro entonces primero porque queda feo y porque puede tomar el árbitro como algo agresivo el cruzarse todo el campo para agredirlo entonces la idea es que siempre sea un jugador de campo usted fue marcador de punta y creo que este Barcelona tiene jugadores de nivel y de selección seguramente crecerán mucho los muchachos en cuanto a su nivel si nosotros no hemos tenido la posibilidad de trabajar como trabajamos siempre una vez por semana trabajamos por zonas por líneas yo obviamente por haber jugado siempre defensor me ocupo mucho de la defensa y siempre queremos de nuestros jugadores de la defensa que sean equipos que jueguen buen fútbol lo primero que le digo siempre a los a los defensores que el pelotazo sea el último de los últimos recursos porque creemos que siempre una buena salida prolija de atrás nos va a abrir mucho más espacios profe si bien es cierto usted tiene contratos hasta el 31 de diciembre la intención es quedarse continuar no sé por cuánto tiempo más a lo mejor el mismo proceso del técnico Guillermo Almada ojalá eso va a depender del futuro se lo pregunto o le traslado la interrogante porque el técnico Almada con su cuerpo de trabajo y básicamente los uruguayos son a veces hasta temáticos eso es un término que se utiliza acá en cuanto a a su planificación tiene solamente planificado hasta el 31 de diciembre o de pronto por ahí a la proyección ya para el próximo año las proyecciones a futuro son difíciles en un equipo grande esto obviamente no te voy a decir que vas en el día a día porque te mentiría pero si no puedes a ver a nivel personal nosotros como grupo técnico si tenemos algunas cosas preparadas a futuro esto es tan cambiante en muchos momentos si vos me decís te puedo preparar de acá cinco años lo que puede hacer Barcelona si queremos porque sería nuestro objetivo también quedarnos mucho tiempo en el club pero sería mentirnos a nosotros y mentirle a la gente porque esto en un equipo grande como este siempre se maneja como un momento el rendimiento del equipo bajo su perspectiva el profe Almada decía que siempre es importante tener partidos en el exterior y sobre todo pretemporadas en el exterior Barcelona tuvo dos Florida Cup tuvo un torneo este año en Uruguay donde se enfrentaron equipos importantes ¿cuánto ayuda? ¿cuánto cuaja? ¿cuánto raya más al jugador? Muchísimo nosotros las veces que salimos campeones con Peñarol y Danubio jugamos partidos en el extranjero sirve y mucho porque vos te acostumbras y al jugador lo obligas a enfrentarse a algo que no conoce y a un fútbol que capaz que es totalmente distinto al que juega normalmente fin de semana tras fin de semana así que la idea es tratar de salir al exterior a hacer pretemporada pero insisto en lo que te dije recién esto es faltan un mes y algo para el parate por la Copa América y ahí prepararemos la pretemporada